Gracias a todos ustedes por acompañarnos, por hacerse partícipes de este propósito que tiene la Universidad Nacional de Distancia y muchas gracias a todos ustedes por estar acompañándonos esta noche y a todos ustedes. Muchas gracias. La Universidad Nacional de Colombia se despide con este tema. Gracias muy amables y hasta el próximo año. La Universidad Nacional de Colombia Sabrosa es la suya, con buena alegría Sabrosa es la suya, con buena alegría De todas las suyas, no hay como la vida De todas las suyas, no hay como la vida De todas las suyas, no hay como la vida Con cuya yo vengo, con cuya me voy Tuy a yo le doy Tuy a yo le doy El ritmo de chubias con un aire sabroso Con verso chistoso Que se oiga la boya Con verso chistoso Que se oiga la boya Con cuya yo le doy 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 para que alcance yo y alcalde del pueblo 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 y alcalde del pueblo